vamos a reparar esta licuadora industrial tenemos un dado 916 para quitar al fondo la tuerca bellota pondremos un tornillo hexagonal para meter el eje y poder aflojar la tuerca bellota ahí pueden utilizar un dado para palanquear y desarmar la tuerca bellota que en realidad este tipo de tuercas no viene muy apretada quitaremos las aspas normalmente este tipo de vasos licúan todo tipo de salsas sacaremos el eje y observemos cómo está desgastado lo cambiaremos por otro nuevo al fondo vemos una rondana de bronce en la cual quitaremos para después quitar el retene esta es la forma de quitar la rondana de bronce ahí tenemos la rondana de bronce y después tenemos el retene lo quitaremos con un desarmador plano y golpearemos después hacemos palanca para sacarlo de su lugar este retene es el que evita que se salga el agua del vaso como quitar este hexagonal de la licuadora industrial como le vamos a cambiar los baleros tenemos que quitar estas tres gomas o patas de la licuadora hay veces que salen de esta forma y hay veces que hay que meterle su desarmador plano justo en el tornillo no vamos a desconectar vamos a jalar el cable hacia adentro y desconectaremos las terminales de los cables calentaremos este hexagonal porque a veces vienen muy pegados para dilatar el metal quitaremos los tornillos con unas llaves ale con su posterior medida esta es una llave modificada soldada para hacer palanca porque los tornillos muchas veces vienen demasiado apretados pondremos una llave y golpearemos en esta zona una vez que previamente hemos calentado en esa posición para aflojar ahí está saliendo el hexagonal de la licuadora quitaremos esos cuatro tornillos con entrada de llave ale nos ayudaremos palanqueando con un desarmador y a la vez desatornillando porque si no se movería la licuadora hacia un lado quitaremos los tornillos y los cables que sujetan al apagador marcaremos la posición y quitaremos los tornillos una vez flojos nos ayudamos con otra llave vean lo sucio que se encuentra tendremos que limpiar toda esa suciedad para subsanar y dejarlo completamente limpio esa es una rondana botagua esta tiene un soporte para compensar la distancia y el atornillamiento de este motor quitaremos esos tornillos del motor con cabeza 516 este motor ya está marcado para poder poner las tapas es la posición adecuada ahí hacemos palanca previamente dan unos golpecillos y sacamos el rotor con todo y tapa siempre hay que hacerlo con el motor vertical quitaremos esos dos tornillos de un cuarto que sujetan la tapa así podremos extraer el valero esa es la forma correcta de extraer la tapa si está muy pegada tendremos que calentar un poco para sacarla todas esas partes se tendrán que limpiar pegaremos ahí para bajar un poco el ventilador y meter las patas del extractor con mucho cuidado para no romper el ventilador esta es la forma correcta de extraer el valero ahora pondremos el valero nuevo y le pegaremos y nos ayudaremos de un tubo pondremos el ventilador en su posición inicial limpiaremos la zona y la pondremos adecuadamente para volver una vez más a armar la pondremos la pondremos conforme lo hemos marcado limpiaremos toda esta zona nos ayudaremos poniendo y elevando el motor para que caiga solamente el accesorio de acero inoxidable y lo pondremos en posición para volver a armarla como estaba limpiaremos y si se puede pintaremos esa zona pondremos y alinearemos con la marca que tenemos ahí previamente le pondremos silicón porque en esa parte cuando hay derrames de la sustancia a licuar normalmente se mete ahí una vez poniéndole su silicón como pueden observar quitaremos después todo el excedente ahí lo tenemos armado y limpio pondremos silicón en los tornillos para que no se vuelvan una vez más a ensuciar conectaremos las terminales en su posición y nos aseguraremos que el cable también esté bien sujeto pondremos un poco de silicón en las patas aunque no van pegadas eso ayudará a que las patas siempre estén en su lugar porque muchas veces este tipo de licuadoras industriales pesan mucho ahí armamos como estaba la probaremos para ver como arranca si todo está en orden continuaremos con el armado del vaso ahí tenemos la rondana y el retén nuevo como vamos a meter ese retén pondremos la rondana de bronce encima metemos primero el retén posteriormente la rondana de bronce y golpearemos con un tubo metálico y así los dos entrarán al mismo tiempo aquí está el eje probaremos como ajusta y si no tendremos que rectificar un poco el vaso o el eje o simplemente dándole una lijada para sentarlo digamos si no 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 si no Gracias por ver el video.